Altonio. Ay, chiquitito. Altonio. Y ahora... Viene del mismo color. Es el ejercicio de... El espejo de la bondad. Me encanta que venimos del mismo color. Ahora sí, Aleida. Viéndolo a los ojos a Altonio. Hasta que yo diga... Empezarán a hablar. A los ojos, Altonio. A los ojos de Aleida. Aleida, empiezo con usted. ¿Qué es lo que más le gusta de Altonio? Pues... Me encanta su corazón. Me encanta... Cómo es. Me encanta su altura. Eso a mí me encanta. Me gusta mucho su sonrisa, sus ojos. Cómo me ve siempre. Me... Me encanta todo de él. ¿Altonio? ¿Altonio? Altonio. ¿Qué es lo que más te gusta de Aleida? Pero tienes que voltear a verla... Y mirarla a los ojos. Lo que siempre le dices en corte comercial. A los ojos, por favor. A los ojos, por favor. Pero con todo respeto, eres una mujer guapa. No hay mujer fea. ¿Perdón? No hay mujer fea. Claro que sí. Hay una mujer guapa, hermosa. No, no, no. No hablamos de las mujeres en general. Hablamos de Aleida. Bueno. Ay, Connie. Me gusta que eres muy entregada al programa. ¿Perdón? Lo que me gusta de ella es de que es muy entregada al programa. Ok. O sea, no... A lo que ella le dice, a lo que tiene que hacer, no le piensa. Este... Lo que me gusta también de que la respuesta... Cómo es... Cómo es de compañera, es... Lo que me gusta también... Cómo es como madre con su hijo. ¿Perdón? A ella, a mí no me veas. Bueno, por eso... Perdóname. ¿Estás hablando por hablar? ¿Cómo que cómo es como madre? Si tú ni sabes... ¿No? ¿O qué sabes de ella que es como madre? No, es que... Es que aquí... Es que él llevaba a mi hijo a comer. No, es que se sabe, llega y se reporta con su hijo, así como está. ¿Y tú cómo sabes que se reporta? No, pero... ¿O salían los tres o qué? No, no, no. Sí, es que salíamos los tres antes. Aquí llega uno... O aquí llega y todo se entera de uno, chavana. Parecen mis dos hijos. O pasa uno por si quiere que... O sea, que usted salía como si tuviera dos hijos. Sí, así es. Nos agarrabamos los tres de la mano y íbamos a las pizzas y todo. Ese bien padre. El del ratoncito, Chavis. ¿Cómo no? El de las maquinitas, ahí. Sí, claro. Y ellos jugaban bastante, a mí me encantaba. Me encantaba verlos. ¿Qué pasó al Tonio? No, no, me da risa lo que dice, pero no. ¿Pero por qué? Pero esto no es broma. Dilan te quiere mucho. ¿Cómo? Mi hijo Dilan te quiere mucho, él te apresa. Ahora sí. ¿Algo que le quieras decir? No, pues me gusta su manera de ser, su sonrisa, sus piernas. ¡Tus piernas! ¡Ay, mañoso! Su forma de vestir, de arreglarse, y la forma, la forma de bailar, es todo. ¿Aleida? A mí lo que me encanta de ti, es tu gran, tu gran corazón. Me encanta. Tienes un corazón enorme, y eso de ti me fascina. Me encanta. No sé cómo cabe tremendo corazón en ese cuerpecito, caribeño y suculento. ¿Altonio? Chiquito, pero pelionero. Me encanta también que venimos del mismo color, o sea, estamos conectados. Y quiero que sepas que yo siempre voy a respetar tu espacio, y voy a dejar que andes con Imelda, porque la verdad, me encantas. Yo te gusto. No, 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 o sea, no que me guste, pero eres guapa, no te lo digo, eres guapa, eres. Es que, tú me encantas, desde el cielo hasta la punta de tu cuerpo. No, que poquito. Perdón. Es un tramito, Chavis, pero de puro amor. No, por mi lado es todo, y nada más sus... ¿Cómo hablas? Lo que me gusta también, como... Lo que me gusta de ella. La manera de cómo habla ella es lo que me gusta. Me gusta, te van a regañar en tu casa. Ay, Chavis, lo que pasa es que con él yo cumplo la regla de la... Bueno, él cumple la regla de la L. ¿La regla de la L? ¿Cuál es esa? Esa sí, Chavis, la... Pues de que de salto, y pues, pistolín. Pero pues es lo contrario, Chavis, porque él está así. Tachaparrito y pistolón. Y pues sí, sí, Antonio, sí, quiero regresar contigo. ¿Sabes qué? Vamos a una pausa y volvemos a... Esto se puso color de hormiga, y no por Aleida. Pero vamos y continuamos con esto que se llama... ¡Y eso! ¡Sí, sí, 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 sí!